Hola, muy buenas, soy Javier Palomino, estoy en el departamento de alianzas y partners de ArcGIS Internet. Estamos muy contentos de poder participar en este primer evento que en Ausape, que es la primera vez que podemos participar. ArcGIS tradicionalmente se ha encargado de las infraestructuras en modo de pago por uso y no podría ser por menos, estando certificados, poder estar en este evento y participar en él. Pensamos que es un magnífico escaparate para nosotros y contamos con todo el público que quiere asistir a conocernos. Muchas gracias.